Los 5 mejores juegos de mesa. Descubre si el mortal está en la lista. Acabo de probar el juego de cartas Virus. The Trangis Games y me encantó. Este juego de mesa es muy adictivo y emocionante, perfecto para jugar con amigos o en familia. La baraja de cartas es muy bonita y el diseño es genial. Me encantó la mecánica del juego, que es bastante fácil de entender pero tiene mucha profundidad. Además, el juego es muy portátil y fácil de llevar a cualquier lugar. Definitivamente recomiendo Virus. Si estás buscando un juego de mesa de cartas divertido y emocionante. Compré este juego para jugar con mi familia en una noche de juegos y fue un éxito. Taco, gato, cabra, queso, pizza es perfecto para niños mayores de 8 años pero también para adultos. El juego es fácil de entender y muy entretenido. Me encantó que tenga una baraja específica de cartas, las cuales son de buena calidad y resistencia. Además, es un juego educativo y ayuda a mejorar la atención y la memoria. Sin duda, recomiendo este juego como un regalo para niños o como una adición divertida a cualquier colección de juegos de mesa. Este juego de mesa es increíble. Little Secret es una excelente opción para pasar tiempo en familia o con amigos, ya que involucra estrategia, creatividad, juegos de palabras y muchas sospechas. La dinámica es muy fácil de entender y las cartas son hermosas y duraderas. Además, ganó el gran premio del juego de 2022. Tanto adultos como chicos pueden disfrutarlo, y es una idea de regalo excelente. Lo recomiendo totalmente para cualquier amante de los juegos de mesa y cartas con baraja específica. No se arrepentirán de comprarlo. He probado el juego de fiesta Game of, el batallón de duelos cara a cara y he quedado encantado. Es perfecto para jugar en grupo, a partir de tres personas, y cada partida dura unos 15 minutos. Las reglas son muy sencillas y divertidas, y la baraja de cartas es muy original. Me encanta ver a mis amigos y familiares tratando de adivinar lo que tengo en la cabeza. Además, es muy fácil de transportar por lo que se puede llevar donde sea. Lo recomiendo para todas las edades a partir de 5 años y para todas las ocasiones. Un acierto seguro. Ayer compré el juego de preguntas para reírte de tus amigos, y qué divertido fue pasar la noche jugando con mis amigos. La baraja de cartas es fácil de usar, y la pizarra y los rotuladores te permiten escribir respuestas creativas y añadir tu toque personal. Las preguntas son realmente hilarantes y te hacen reír hasta llorar. Disfrutamos de una noche llena de risas y competencia amistosa. Sin duda, recomiendo este juego para cualquier persona que quiera pasar una noche divertida con amigos. No dejes pasar la oportunidad de añadir este juego a tu colección de juegos de mesa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.